HECTOR RESIDENT ¿En qué versión es mejor? ¿En el PS5 o en Xbox Series? Ya sabéis, podéis dejar los mensajes abajo los que queréis opinar, que me entréis a vuestra opinión que opináis que es mejor ¿Qué es la mejor versión? ¿Xbox o PS5? Pero bueno, yo estoy a favor de las dos, amigos Pero bueno, tampoco me gusta la competencia, mucho Pero bueno, si hay que hacerla, se puede hacer si queréis Y bueno, y ha creado un bello juego más también Porque no lo tenía y había tiempo que había salido, ya un mes o así El Returnal de Survival Horror en el espacio, puede ser que sea que va este juego Amigos Y bueno, esto lo he conseguido Pero bueno, no me gusta la competencia mucho Por eso prefiero pillar las dos versiones Porque a veces pienso que es mejor de la Xbox Series O bueno, a veces no siempre pienso igual A veces pienso que es mejor de la PlayStation 5 Pero claro, las dos consolas son diferentes aparte Por el modo de control del menú y cosas Es muy diferente a veces Si tienes más por la mano PlayStation Porque PlayStation es diferente a la hora de comprar productos Por ejemplo, a la hora de descargar DLCs O juegos descargables O juegos descargables Cosas Eso es lo que tiene bueno Aparte de Xbox Series Todo lo que es Xbox Es diferente, ¿no? Bueno, no sé, es otra historia Es complicado Pero es así Amigos Y bueno, esto es lo que quería Quería enseñaros Me ha hecho ilusión hacer el video este Y diseñaros Y bueno, he hecho bien comprar las dos versiones Porque, como he dicho No me gusta la competencia No me gusta mucho la competencia Así que he comprado de las dos versiones Pero bueno, ya por un lado También siempre pienso que para mí Siempre va, para mí Por lo que veo PlayStation va ganando, creo Va ganando porque Aún sigo pensando que cada consola Tendría que tener sus juegos exclusivos Y no salir los mismos juegos en varias consolas ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Sabéis lo que quiero decir? Cada consola tendría que tener, en verdad Tendría que tener un juego exclusivo Diferente, no el mismo Salían ganando mejor las consolas Porque... Podrían hacer un juego diferente Para hacer diferente consola ¿Entendéis? Igual que antes Antes, por ejemplo, Nintendo Tenía Mario Bros ¿No? Sega Mega Drive Tenía Sonic Y... De las dos consolas Salían juegos diferentes ¿No? No eran los mismos Sin cambio, ahora sí lo hacen Sacan el mismo juego en varias consolas Pero bueno, como a mí La Xbox y PlayStation me gustan Pero eso sí Reconozco que me gusta más PlayStation que Xbox No sé por qué Porque Xbox también es buena Cosa que es diferente A la PlayStation 5 Pero creo que Xbox ¿Vale? Creo que gana por el HDR Porque en eso le ganaba Porque ya tenía HDR Xbox One ¿Vale? Antes de PlayStation Luego sacaron la Pro La PlayStation 4 Pro Que ni siquiera tenía HDR Tampoco, creo Tenía 4K Pero no tenía, creo Que pasa a mí que no No llegaba a la HDR Tenía, pero no llegaba ¿Entendéis? Cosa que Xbox ya tenía HDR Ahí Y ahora con estas nuevas consolas Ya tienen HDR incluido Y bueno, ya acordaos de... Dejadme los mensajes ¿Qué es? ¿Cuál es mejor? Que me gusta vuestra opinión Que estaréis de acuerdo Estoy interesado con vuestra opinión Estaría guay ¿Sabéis vuestra opinión? No veo nada malo Pero bueno, a lo mejor Algunos de vosotros A lo mejor me diréis Que es mejor la versión De Xbox Series Otros me diréis Que es la mejor versión De PlayStation 5 Pero estará bien Está bien Si queréis Dejadme un mensaje Vuestra opinión Y quien pueda Dejadme un mensaje ¿Vale? ¿Qué opináis? ¿Cuál es mejor la versión De PlayStation 5 O Xbox Series? Pero bueno Como he dicho yo otra vez He dicho que a mí no me gusta la competencia Así que he enviado los dos Ya sabéis Y bueno, incluido este juego también Que no lo tenía Eso lleva al horror No ha salido para Xbox Parece que ha salido Pero nada más exclusivamente Para PlayStation 5 ¿Por qué dice? No sé, estoy seguro Pero creo que a mí había salido Para Xbox Y bueno amigos Ya va adelante todo Hostia, tengo otro Que os voy a decir también DaddyMyCry Y ahora ya mismo os traigo en ello Amigos No lo perdáis también Porque bueno Si queréis seguir con mis vídeos De DaddyMyCry 3 No os lo perdáis Ustedes vienen a verlos ¿Vale? Porque... Y más adelante Cuando haya subido toda la saga De DaddyMyCry Haré directo de toda la saga ¿Vale? DaddyMyCry Sea diferente No como lo subo ahora ¿Vale? Como ya habéis visto Que he subido DaddyMyCry 1, 2, 3 ¿No? Sin salir yo Pero bueno Muchos querráis que haga directo Con los juegos Que lo sé yo ¿Vale? Pero bueno Eso yo cuando pueda Pues lo haré No espero vuestra... Bueno, también si queréis Cuando lo queréis también lo podéis pedir Me podéis pedir cualquier cosa Incluyendo también a... A Saez que está por ahí Que decía que jugaba mucho a Resident Evil hace... Bueno, ya hace tiempo De un juego muy viejo Pero bueno También si quiere que... Puedo hacer un directo de ese juego Y volver a jugarlo Porque bueno Lo subí en su día Ahí está la lista de producción Lo podéis ver ¿Vale? Todos los Resident El 1, el 2, el 3 Luego los Emics Y bueno Todavía tengo que subir más Resident No está todo subido del todo ¿Vale? Tengo que subir toda la saga Todavía Amigos ¿Qué más que puedo deciros? Pues es esto Quería enseñarles el juego Ya lo tengo en mis manos Cosa que edición especial no Porque ya no puedo Es... Ahora es muy difícil conseguir Ya han conseguido Ya... Ya han comprado ediciones Ya no están agotadas Supongo Las arrasan con ediciones especiales Ya la gente lo pillan Son los primeros Que pillan las ediciones especiales Ya... Para los demás Si queremos una edición especial Ya no habrá Ya... Es difícil conseguirla Ya aún más con esto de... Confinamientos Y mierdas Que tampoco... Jejeje Y a mi... Yo quería también una edición especial Del Resident Evil Blights Pero... Mira... No se puede hacer nada Amigos No sé lo que hay Pero bueno Ya me contento con el juego Bueno, el juego Con la caja metálica Pero mola Así de cartón Prefiero... Caja metálica Que de plástico Si os digo la verdad Porque... No se rompe Jejeje Y bueno eh Pues que más que después os voy a decir A los amigos Pero ya está Eso lo quería decir Ya tengo aquí el juego Seguro que muchos de vosotros Ya lo tendréis Tan contentos Jejeje Y me parece muy bien Que disfrutéis del juego La mayoría que lo tenéis Porque no sé Supongo que no soy el primero Que ha conseguido el juego hoy Muchos de vosotros Habrá conseguido ayer Entre hoy Entre ayer y hoy Lo sé Vale Y hoy no he tardado mucho En conseguirlo A lo mejor puede que si hubiese Tardado más A lo mejor ya no habría Pero bueno Como hice reserva Ya lo tenía Igualmente Pues si hice reserva Me lo tienen que guardar Así que aquí lo tengo Incluido con la Xbox Series También lo he conseguido De acuerdo Y amigos no sé qué más deciros Ya... Puede que esta misma tarde Ya suba Resident Evilites Si queréis entrar en los directos No os puedo decir la hora Porque traeré un poquito Ahora mismo no voy a hacer directo Vale, acabo de llegar Así que tengo que descansar un poquito Bueno, aún tengo que trabajar unos días Porque me falta Tengo que trabajar todavía Unos días todavía Así que... Eso Y nada más que decir amigos Ya está, no sé lo que más decir Eso es lo que digo, ¿vale? Ya... Ahí decidme, ¿vale? Dejadme los mensajes ¿Qué opináis? Si es mejor El Resident Evil Eyes ¿Qué es mejor? ¿Para la PlayStation 5? ¿O la versión de Xbox Series? ¿Qué creéis que cuál es mejor? ¿Qué versión es mejor? ¿El juego? ¿Vale? Eso importa Sí que importa Porque cada uno tiene su opinión diferente Unos dirán de PlayStation 5 Con otros de Xbox Pero bueno, como queráis Si queréis dejar mensaje O si no queréis dejar mensaje Da igual, como queráis Pero si dejáis un mensaje Si podéis dejar mensaje Que no puede nada Escribir Que no me escribís nadie ¿Ya? Tantos suscriptores Y nadie me dice nada Pues nada A ver, que no importa No estoy obligados A dejar mensaje Si no queréis Por mí muy bien ¿Vale? Yo si decidió Igualmente voy a seguir subiendo vídeos Porque a mí me gusta subir los vídeos De juegos coleccionables Que tengo y... Porque son juegos Los juegos que tengo yo La mayoría De Play 1, Play 2 De todo lo que tengo Son juegos buenos Contando con los últimos Que he comprado Como Mortal Kombat 11 De My Cry 5 Assassin's Creed Valaya Pasa que ya no juego Porque no tengo mucho tiempo O porque no me... Me tengo una cosa con otra Y a veces no te da tiempo Para todo un día Y bueno amigos Pues no sé que más Ya para... Acabo el vídeo ¿Qué más puedo deciros? También estaría... Sería muy importante Vosotros suscriptores La mayoría Que me estaría que... Que también estaría bien Que dijerais también Que bueno Que digáis Es que clase de vídeo Quieres que haga O... O que os enseñé alguna Saga de juegos Como última vez que... Os enseñé toda la saga De Resident Evil Que lo hice En varios vídeos, ¿no? Y estuvo bien A mí me gustó Hacer el vídeo ese Estuvo muy bien hacerlo ¿Vale? Cosa que todos los juegos Que... Vamos, los conozco Todos los juegos que tengo Porque son juegos buenos, ¿vale? Si me habláis de Resident Evil Yo sé que... ¿Cuál es cada uno? Resident Evil, Director of the School Resident Evil 2 Resident Evil 3 A partir de ahí Eran juegos importantes Eran juegos... No son juegos cualquiera Son juegos de los buenos Que salieron para Playstation 1 ¿Vale? Luego para Playstation 2 Que salió... Pues... Los Resident Evil Outbreak Primero salió el Code Veronica X ¿No? Luego el Resident Evil 4 Luego los Outbreak 1 y 2, ¿no? Fall 1 y Fall 2, ¿no? Como lo queréis llamar Y hubo algo más Los Survivors también Pero bueno, la Playstation 2 No me decepcionó A mí no me decepcionó Era la mejor consola Para mí, ¿eh? Pues yo tengo más juegos De toda... De cualquier consola Tengo más juegos de Playstation 2 Tengo más juegos de Playstation 2 Que os digo la verdad Más colección tengo Porque... No me decepcionó la Playstation 2 Era la mejor consola Para mí no me arrepiento De esta consola Y cuando me acuerdo Cuando compré la Playstation 2 Por primera vez Cuando salió nueva Me compré Pues... Iba adquirido el... La Playstation 2 Iba adquirida con el juego Del Jetta White Cosa que era un buen juego Cosa que era un buen juego No me arrepiento De haber comprado la consola Con el videojuego El Jetta White Era un juego... Increíble Si alguien la ha jugado Sabrá que juego Le estoy hablando Cosa que habrá... Hay gente que no le gustó Ese juego Pero era un juego excepcional Tenías que ir por todo Londres ¿No? Luego estuvo el Jetta White 2 Bueno, esa parte Que sé más adelante Ese no lo conseguí nuevo Bueno, lo conseguí a su mano Pero bueno Claro que estoy hablando de juegos Porque los conozco todos Los que tengo Podría hablar ahora mismo De cualquier juego que tengo Pero bueno Eso no significa Tengo buena colección Bastante colección Pero eso no significa Que tenga Todos los juegos del mundo Jaja Hay gente que colecciona Juegos de fútbol O juegos de carreras Pero bueno Tener de todo Juegos de carreras No los tengo Toda la colección Por ejemplo Juegos de fútbol Porque a mí no me gusta He probado algún juego De Play 1 Que me gustó Un juego que salió Play 1 Que sabía jugar Era el mejor Luego salieron Más juegos De fútbol Cosa que ya no me gustaban ¿Vale? Pero bueno Juegos de carreras Si que he tenido algunos Los de Fórmula 1 Creo que no me Me mentían mucho Algunos que salieron Porque Se iba fuera de la carretera Se iba mucho Eso era horrible Eso Si que hay uno Que se puede conseguir uno de esos Un Fórmula Creo que tengo de Play 2 Que era horrible Se salía fuera de la carretera Ese juego no estaba Creo que no estuvo muy bien hecho Cosa que los juegos de rally Eso si que me gustaron más Creo Pues Hubo bastante a demos Y todo ¿Vale? Y bueno Y pienso como coleccionar más juegos Bueno Con la segunda mano ¿No? Por ahí Quiero escaparme algún día Y conseguir juegos Porque me gusta coleccionar juegos Juegos retro Juegos que Bueno, echo de menos Y que en mi infancia también jugaba Y a lo mejor me gustaría tener ¿Sabéis? De colección Cosa que cuando era pequeño Pues no tenía No tenía esa suerte Y ahora Pues con dinero Pues mira Pues cuando tienes dinero Pues puedes conseguir lo que quieras Si te gusta coleccionar cosas ¿Vale? Bueno amigos Por aquí eso es todo ¿Vale? Ya mirad el video bien ¿Vale? Y sabéis Opinad ¿Cuál es el mejor? ¿Qué versión es mejor? ¿De la Xbox Series? ¿O la Playstation 5? Sobre Resident Evil ¿Vale? Venga amigos Termino ya el video Ah, y suscribiros Que he hecho Que he hecho Necesito más suscriptores Venga amigos Hay que... Este canal tiene que tomar fuerza ¿Vale? A suscribiros Va Que no tiene nada de malo Suscribirse ¿De acuerdo? Venga Os quiero ver ahí Venga Dando fuerte Tampoco este canal no es tan malo Tampoco Bueno, no es el mejor canal Bueno, pero bueno Me gusta el canal que tengo Me gusta Porque puedo subir de todo ¿Vale? Eso me importa mucho No tiene que haber No tiene que ser el mejor canal Tampoco Esto no es ni una carrera ¿Vale? Cada uno Hace su contenido En su canal No todo el mundo es igual ¿Me entiendes? Cada canal tiene su personalidad El mío es así Pues es así Y bueno Tampoco es culpa mía El que no le guste No le... Que no se suscriba Pero bueno Así que... Que no os cuesta nada La gente que estéis interesados Pues que os suscribíos Y el que me pueda ayudar Pues también Amigos Venga amigos Y bueno Sé que tardé un poquito Llegar a los mil suscriptores Pero venga que ya voy por los 500 515 tengo Venga amigos Que hay gente que se está suscribiendo Bueno, vale no en uno ¿Vale? Antes iba más rápido Pero ahora ya... Venga, que quiero ver más suscriptores Venga ¿Eh? Los que podáis suscribiros Venga A adelantar un poco más Venga Aquí ya queda poco para los mil Suscriptores Para estar ahí en fila ¿Sabes? Para que... Para que tenga un poco más de audiencia en mi canal Que... Eso importa Parece que no lo conocí Para hacer entender que yo no pido mucho Solo quiero que mi canal Pues que esté En bien... En bien... Situado Punto Lo que quiero hacer entender No me voy a ser millonario O sea... Eso no me... No me preocupa Eso no me importa Amigos Yo disfruto subiendo videos Si os lo digo la verdad Y no me lo invento ¿Vale? Lo que quiera hacer Youtube Más adelante con... Mi canal Dame la enhorabuena O bueno Lo que ellos quieran ¿Vale? Pero yo seguir subiendo videos Ya está Pero bueno si que importa Si que importa Porque también impresiona La subida de suscriptores Entonces... Y parece que no Pero eso alegra a la gente ¿Vale? Y eso me alegra a mi canal Cosa que yo también Me he cogido uno más Pero... Ya el canal pues... Sabéis... Se sabe valorar ¿No entiendes? Cuando ya ves que llegan bastantes suscriptores Ya veo que valoro más en mi canal ¿Vale? Es... Cosa que yo también me esfuerzo para ir mejor cada día ¿Vale? Con mis videos Sé que a veces tengo errores No es necesario que me lo digáis Porque lo sé yo Porque yo veo mis videos Y me río a veces Y algunos no me gustan Los borro Los elimino Que lo sepáis que lo hago eso Porque hay tíos que he eliminado hace poco De algunos que no me gustaron ¿Vale? Los he eliminado ¿De acuerdo? Y bueno Yo siempre estaré a subir de todo Bueno, con los muñecos Cosa que los muñecos no es nada fácil, amigos ¿Eh? El último que he subido de los muñecos Que seguro que lo habéis visto más de uno Antes de subir ese video Borré uno Eliminé Porque me salió muy mal Lo borré y... Y el que veis ahí En el canal Ese se ha quedado ahí Porque bueno, mira Yo me reía y todo Porque lo hice yo y me reía Y me gustó como quedó ¿Vale? Fue divertido ¿Vale? Y me gustó Así que nada, amigos Te dejo este video Amigos, ya terminó ya ¿Vale? Me ha hecho ilusión enseñar los juegos Que ya los tengo aquí ¿Vale? Puede que aquí un rato Trataré un rato Ahora mismo no Pero tengo que hacer un directo Tarde, hoy De este juego Hoy, por ejemplo De este juego tengo que hacerlo ¿Vale? Así que aprovecha ahora Porque tengo que hacer unas cositas Unas movidas Allí En la habitación ¿Vale? Y después Cuando haya hecho estas movidas Y todo Pues haré directo Será un poquito tarde Pero no tan tarde ¿Vale? Porque aún no habré cenado Podría hacer el directo Del Resident Evil Village ¿Vale? Que enteraos Que esta tarde Habrá Resident Evil Village Pero trataré un poco En verlo Trataréis un poco en verlo En el Youtube ¿Vale? Directo Me veréis ahí Jugando ¿Te acuerdas, amigos? Así que Bueno Tengo que tener cuidado Porque ahora Tengo que mirar lo del audio Porque el otro día Grabé un vídeo Y no me se oía Sería mudo No sé qué sucedió Fue un error Puede ser Y antes de hacer el directo Haré la prueba ¿Vale? Ya sale el vídeo en el móvil Probaré si se oye o no Para saber si se oye ¿Vale? Porque es que a veces No sé Porque yo no toqué nada Estaba todo... El audio estaba puesto El micro estaba... No estaba cerrado Estaba conectado Lo raro que no se oía ¿Entendéis? Cosas que no me pasan Me pasan ahora Cosa que no pasaba nunca Pero bueno En fin Hay muchos suscriptores Que no sé nada Hace tiempo que no sé nada Como Mariano Terminator Fx Terror Machiner No sé nada de él O porque no puede Y que más Hay más Hay más gente De los últimos que os suscribisteis También Bueno Cuando quiera Sergio Saez También También cuando quiera No, no Sergio no David Saez Sí, perdón Es claro Como... No estoy acostumbrado Pero Saez sí El apellido lo me acuerdo Saez Moisés ¿No? Eso me acuerdo Ese quién es Lo conozco Porque lo veo yo también No sé quién es Ya en el trabajo Así que... Si veis el vídeo Saez Saez que Lo que me comentaste hace Resident Evil Pues si queréis Si quieres Ha podido hacer un directo Lo que te interese Si quieres subo Resident Evil Lo subo Lo que vosotros me pidáis ¿Vale? Cosa que como nunca pedís nada Pues claro Yo no sé Yo... Bueno yo siempre subo vídeos ¿Vale? Porque lo primero que se da Por subir por ejemplo Star Wars Por ejemplo Un Sharted Yo voy así Para que ahora me di cuenta Que nadie me comenta Digo Oh sube esto Sube lo otro Está bien que lo comentéis Tenéis que hacerlo a menudo Porque a veces se me olvida Puede que alguien Me pidió un juego Y no lo subí Hace mucho Luego me di cuenta Que digo Hostia es verdad Este me pidió esto Y no lo subí Porque se me olvidó Porque bueno Despisto tiene cualquiera Pero está bien Que me lo recordéis siempre ¿Vale? Dejáis los mensajes Sube Héctor Sube este juego Sube el otro Y si me pedís un juego retro Puede que lo tenga Y tenéis suerte Y lo pueda subir Son juegos muy viejos también Aparte de Shadow Man Que fue de la Playstation Era un juego de la Playstation Bueno es la del inframundo ¿No? De bueno Shadow Man Un juego de... Ya sabéis que juego Muchos de vosotros Que son de mi época Sabéis que clase de juego es ese ¿Vale? Fue de la Playstation 1 Bueno De la misma época que salió Resident Evil Resident Evil ¿De acuerdo? Resident Evil de TorxCut Y otros juegos Y nada Y también tengo juegos Pues juegos también como Spiro Crash Bandicoot Me gusta jugar entre estos juegos también Así Mario Bros ¿Vale? No sé si os acordáis Pero sabéis que tengo esos juegos No sé A lo mejor Algunos de vosotros os gusta el Mario Bros Y creéis que suba Mario Bros ¿Por qué no? De la Nintendo Bueno Una vez vi... Por error borré el vídeo No sé por qué borré Y estuve subiendo Mario Bros El primer juego que salió De la Nintendo ¿Sabes? El primer juego que salió de Mario Bros ¿Sabes? Se salta... ¿Sabes? Tambiénármoslo Bueno Termino ya En... En... No quince más largo Porque te tengo que hacer cosas ahora ¿Vale? Y ya más tarde veremos Y veréis el directo del Resident Evil Village Amigos Venga Nos vemos ¡Suscríbete al canal!